Bueno, 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 ahora sí hagamos a mi hijo, Fu, claro, el hijo que tuve con Towa, vamos a hacer a mi hijo, y mi hijo es así, mira, hoja de rehuso, hoja de rehuso, vamos a hacerlo sencillamente, como un bebé gay, pues es medio mallete, no, no es mallete, es gay, es mallatote, pues claro, le faltó ahí la educación del papá, claro, claro, claro que tenía que salir así y demás, vale, muy bien, tiene ese signo, mira, pero ahí fue la misma, es la misma señal, es la misma señal del chamuco, puede ser dormido el baby, y 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